Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Leyendas Duranguenses. Hoy en lo particular no trataremos una leyenda, estaremos hablando de las calles del Durango Antiguo, del nombre que tenían, cómo han evolucionado, los cambios que han vivido, las historias que se han vivido en ellas, que conocemos, y cuántas historias hay que no conocemos, cómo se ha dado este proceso hasta la actualidad. Vamos a ver imágenes inéditas tal vez para algunos, algunos ya las conocerán, de cualquier manera en el pie de cada foto trae el nombre de la calle, el nombre del monumento, para que lo identifiques, sin embargo hay algunas que no, y están hechos con toda intención para que tú detengas el video, lo veas y digas, ah pues este lugar ocurrió más o menos en el año D, es muy fácil identificarlo porque bueno, la vestimenta, los vehículos, si son este, si son vehículos de tracción molar, o de mulas, o de caballos, o los vehículos que, el tipo de vehículos que se usaban en determinada época, va a ser muy fácil de identificar. En fin, este será un recorrido sumamente interesante, que te invito a que disfrutes en este recorrido que te hemos preparado en este día. Gracias y bienvenido. Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas, son llamados, fenómenos paranormales. Te presentamos, leyendas duranguenses, leyendas duranguenses. Las calles como senderos para transeúntes en una ciudad son eternas, y se pueden contar por cientos el número de generaciones de seres humanos que han deambulado por ellas en distintas direcciones. Muchos de los edificios que conformaron sus aceras fueron derribados, dando origen a construcciones modernas que con sus fachadas dan fisonomía a la ciudad, para que marche acorde con el estilo arquitectónico del momento histórico que se vive. Porque es una ley inviolable del universo, que lo nuevo sustituye a lo viejo. Que el tiempo en su marcha interminable y sin fin, da nuevos nombres a las cosas, pinta de diferente color los objetos y comúnmente termina por aniquilarlos. Solamente las calles en una ciudad, los senderos en una comarca y los caminos en una región o un país resisten el paso del tiempo, y cambiando su nombre y muchas veces de fisonomía, se conservan a través de los siglos. Este es el caso de las calles del Durango Viejo, de aquellas callejuelas empedradas, alumbradas en la noche por la débil luz de una vela de cebo, protegida contra el viento por el farol que encendía un sereno, es decir, un policía municipal encargado de la vigilancia nocturna, infestadas de sombras y fantasmas, cuyas leyendas se narraban de boca en boca al calor del fuego hogareño. Aquellas calles donde habitaban toda clase de alimañas, y en especial el terrible, venenoso y mortal Alacrán, que dio fama a la ciudad por el crecido número de muertes que ocasionó. Aquellas calles formadas con bardas de solares y cercados de huertas, solitarias y abandonadas, pobladas por animales domésticos, que pastaban a la orilla de la banqueta, y eran transitadas por jinetes, que cabalgaban briosos corceles. Arrieros que conducían a tajos de burros o mulas, que llevaban al lomo de bestia, oro y plata, proveniente de los minerales cercanos, o mercancías de víveres, o especies que eran transportadas de la misma manera. Aquellas calles que en tiempo de lluvia, se cubrían de lodo o barro, que ensuciaban las sandalias y botines de damas y caballeros que transitaban por ellas. Las mismas carecían hasta de nombre y eran identificadas por el nombre del negocio, edificio o personaje importante que vivía en aquel lugar. Aquellas calles despobladas y tristes por las que transitó don Francisco de Ibarra, fundador de la ciudad. Alonso de Pacheco, quien hizo el trazo de las primeras calles. Doña Ana de Leiva, la primera dama española que vino a Durango. Don Pedro de Morcillo, soldado español acompañante de Ibarra, que fundó el poblado que lleva su nombre. El presbítero Jerónimo Ramírez, primer misionero jesuita, que inició la evangelización de las tribus tepehuanes. El presbítero Martín de Boleaga, primer cura de la villa de Durango. Fray Jerónimo de Mendoza, primer franciscano que acompañó a Ibarra. Así como los también frailes, Fray Diego de la Cadena y Fray Jacinto de San Francisco, evangelizadores del Valle de Guadiana. Don Gonzalo de Hermosillo, primer obispo de Durango, nombrado en 1623. El doctor Benito Crespo, quinto obispo de Durango, constructor de la presa El Ojo de Agua, en 1728. Don José Carlos de Agüero, gobernador de Nueva Vizcaya, que construyó el palacio que más tarde fue la casa del conde de Súchil. Don José del Campo Soberón y Lorrea, primer conde de Súchil. Don Juan Josep Zambrano, rico minero que construyó el actual palacio de gobierno. Don Guadalupe Victoria, cuando llegó a Durango procedente de Tamazula. Don Diego García Conde, último gobernador, intendente de la provincia de Nueva Vizcaya. El coronel Mariano Urrea, primer gobernador de la época independiente en Durango. Don José Fernando Ramírez, ilustre abogado y hombre de letras. Lola Guerrero, notable poetisa. Ricardo Castro, músico destacado. Francisco Villa, con toda su escolta de dorados. Fanny Anitúa, la cantante internacional. Benigno Montoya, el escultor de filigrana de cantera. Horacio Rentería, el famoso pintor de niños. Y miles y miles de duranguenses desaparecidos que cruzaron muchas veces de norte a sur y de este a oeste las calles del Durango Viejo, que con otro nombre siguen siendo las mismas. La actual calle 5 de febrero se llamó Calle Principal y por ella transitó muchas veces Don Francisco de Ibarra, porque en ella tenía su casa, donde ahora se levanta la Casa de las Rosas. La avenida 20 de noviembre, por donde condujeron escoltado al general Benjamín Argumedo para darle a conocer en el Palacio de Gobierno la sentencia de muerte el año de 1917. Se llamó entonces Calle Mayor. La ahora Calle Pino Suárez se denominaba Calle de San Juan de Dios, en memoria al templo y hospital de ese nombre. La Calle de Negrete tuvo varios nombres, siendo el más generalizado Calle de la Llorona, porque por ella deambulaba Doña Susana de Borja, llorando lastimeramente. Después se llamó Calle del Pendiente, por una persona que fue ahorcada en el crucero actual de Negrete y Paster. También se llamó del Ángel, y en la parte catedral se le decía Calle de Haceduría. A la actual Calle de Aquiles Cerdán se le denominó Calle de Pila en un tramo, en otra, Calle de la Caja, y terminaba en la parte oriente de la ciudad siendo Calle de la Fama. A la Calle Coronado se le nombraba Calle de las Higueras, y a Gabino Barreda, Calle del Rebote. De las que corren de norte a sur, al actual Paster, se le decía Calle del Mercado. A la de Francisco y Madero, Calle San Francisco, por el Templo de la Tercera Orden que fue demolido en 1917. Para continuar con la de Victoria, a la que se le decía Calle del Castillo. La actual Calle de Juárez recibía varios nombres, empezando en la plazuela se llamaba Calle de los Gallos, luego Calle de las Barbarías, en el tramo de la Plaza de Armas, Calle de las Palomas, y en el resto hacia la estación del ferrocarril, Calle de Teresas. La Calle de Constitución también tuvo varios nombres en la parte norte de la ciudad. Era conocida como Calle de Santana hasta Coronado, luego le decían Calle de la Enseñanza, en Catedral, Calle de la Lonja, en la Plaza Calle de Baluarte, luego del instituto y terminaba llamándose Calle de la Estrella, por la tlapalería de este nombre que existió en esa zona. La Calle Bruno Martínez se denominó Calle del Coliseo. La Calle Zaragoza, Calle de Zambrano. La Hidalgo, Calle del Seminario. Y la de Independencia, Calle Centenario. Así podemos hablar de los distintos barrios de la ciudad, donde las calles del Durango Viejo siguen siendo las mismas del Durango actual, remozadas y la mayoría asfaltadas, luciendo un nombre que en muchos casos esconde totalmente el nombre de antaño. En los barrios de Analco y Tierra Blanca, se llamaba así. La actual Belisario Domínguez, Calle del Curato. La de Allende, Garita de Analco. La de Morelos, Calle de las Carretas. La de Hospicio, Calle del Olvido. La Avenida Universidad, Calle de Venado. La de Mina, Calle de la Parroquia. La actual Calle de Luna, en la parte norte se nombraba Calle de la Cruz, y en el extremo sur, Calle de los Coyotes, en virtud a que era muy visitada por estos animales salvajes. En Tierra Blanca, la actual Calle de Urrea, se llamaba Calle de la Inquisición, en virtud a que en la actual plazuela Vacaortís, estuvo el quemadero de la Inquisición, lugar donde tenían efecto las ejecuciones dictadas por ese tribunal. La Calle de Bravo se llamó Calle del Silencio o Calle del Toro. Y a la Calle de Abasolo, se le denominaba Calle de la Garita de Tierra Blanca. Todas tienen su historia y leyenda, que se han perdido en el tiempo por el paso de los años y el peso del olvido. Y si cada una pudiera hablar, nos asombrarían sus relatos de pasiones ocultas, amores ilícitos, enamorados de imposibles, venganzas y traiciones, anhelos insatisfechos, crímenes impunes, fortunas dilapidadas, tesoros ocultos para siempre, actos heroicos que llegaron a la temeridad. Y sobre todo, la crónica de un pueblo que nació, creció y sigue desarrollándose, después de cuatrocientos y tantos años de existencia. Así son las calles del Durango Antiguo. Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos leyendas duranguenses. Leyendas duranguenses.